Música Bueno, yo como que vivía ambas realidades Una cuando fui niña, cuando las mujeres conversaban cuando iban a la posta pero muy poco, no se organizaban hasta cuando yo personalmente con otras vecinas dijimos organicémonos porque aquí en el sector de Alto Quilantagüe están llegando como, nosotros nos organizamos por otras cosas, no por la violencia estábamos como quedando un sector ahí en el vacío entonces ahí nos organizamos y formamos el grupo Santa Mónica de Alto Primer Agua y ahí las mujeres empezaron a juntarse y a conversar muchos temas no solo de la violencia porque eso era lo que menos se conversaba eso era como que se vivía dentro de las casas pero sí conversando de los hijos, de las huertas, de muchas cosas y luego ya empezaban a conocerse y a salir estos temas Claro, uno escuchaba en tal casa, no sé, pues yo con el marido curado le pego a la señora o muchas veces muy cerca de uno también pasaban cosas así, pero que quedaban ahí no contra los vecinos del sector se sabía de violencia contra la mujer violencia en las familias y después, así como iba avanzando el tiempo claro, fue llegando la electricidad fue llegando la tele y ya empezó a salir esto de la violencia contra la mujer Yo me casé muy joven, yo me casé a los 22 años y como que nos salía mucho o nos sacaba mucho la voz eso también soportaba muchas cosas también y si yo iba, por ejemplo, no sé, al CEFAM a pedir una hora me temblaban las manos, me temblaban las piernas porque ahora no, pues me paro ante usted y bueno, siempre está eso de sentirse nerviosa de dar una entrevista o algo pero ya no igual y eso le pasa a todas las mujeres como que adquieren personalidad conversan con otras adquieren compromiso de líderes de hacer cosas y ya pienso yo que la comunidad irúa sí puede haber violencia en muchas partes pero también hay mujeres empoderadas hay grandes mujeres que están saliendo adelante muchas veces, no sé, una mujer no solo tiene problemas de violencia sino que hay muchas cosas, se cuestiona muchas cosas y está la otra, la otra mano amiga que uno le cuenta pues ya estoy, no sé, me tiene chata tal cosa y ya el contarlo ya es un desahogo para nosotros es un sueño cumplido porque siempre hasta el 8 de marzo estábamos ahí abriendo el cuello a las personas para que hubiera un centro de la mujer un centro donde las mujeres tengan ayuda no solo psicológica y a lo mejor no contra la violencia porque a lo mejor no solo mujeres maltratadas a golpe pero a lo mejor sí hay mujeres como les digo que sienten algo especial que las está molestando y que necesitan una ayuda de un profesional como para que las guíen, las enfoquen o nos guíen más bien porque yo tampoco no me puedo quedar afuera de todo porque nadie está libre de todas las cosas porque como yo le he conversado a las mujeres siempre estamos expuestas a violencia no solo en el hogar fuera de nuestro hogar también las mujeres muchas veces somos violentadas y quieren pasar por sobre nosotros solo que algunas somos machuras y tratamos de sobrevivir Bueno, a las mujeres de Tirúa y a todas las mujeres les diría que ninguna mujer puede soportar que violencia contra ella porque las mujeres somos muy importantes somos mamás, somos las que educamos somos las que criamos somos las que apañamos a nuestra familia y decirle a una mujer ¿qué hace una familia? y a la comunidad de Tirúa les tengo que decir que nadie tiene derecho a maltratar a una mujer porque las mujeres somos especiales y ya las mujeres que se sientan maltratadas solo que no tienen que permitirlos no más nadie tiene derecho como le digo a nadie ni un hijo, ni un marido ni un vecino, ni un tío nadie tiene derecho a maltratar no solo una mujer sino que ninguna persona depende de las mujeres depende de las vecinas estar organizadas apoyarse y no no tener temor ni vergüenza porque cuando una mujer sufre violencia es un signo de vergüenza un temor como que que cuesta cuesta mucho hablar de eso entonces confiar pues si no no sé si no confío en mi vecina en mi dirigente y acercarse al centro porque ahora ya hay personas especializadas y profesionales que las pueden ayudar o que nos pueden ayudar sin cara no 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 Gracias por ver el video.